...con un aspecto particular, es que tiene que ver con las famosas TICS, Tecnología de Información y Comunicación. Y tenemos el gusto de tener a Santiago Seria, de la Fundación Sadowski, que nos va a contar los logros que se han hecho hasta ahora y por qué es importante continuarlos votando Scioli Zanini. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo represento a la Fundación Sadowski y esa es una responsabilidad enorme. El nombre de Manuel Sadowski les debe sonar familiar a muchos de ustedes. Habrá sido el maestro en muchos sentidos, o porque estudiaron con sus libros de análisis matemático, o porque saben que él fue una de las personas, tal vez el que mejor encarnó esta idea de que para ser un país desarrollado necesitamos ser científica y tecnológicamente autónomos y no que el desarrollo no pasa, como nos quieren hacer creer algunos, por atraer más inversiones o por las reglas de juego, sino que pasa por desarrollar tecnología y ciencia local. Manuel Sadowski fue el que trajo la primera computadora a una universidad argentina en el año 1961. Creó la primera carrera universitaria de toda la región en computación y fue una de las primeras del mundo. Y creó el primer grupo de investigación en computación del país y la región, del Instituto de Cálculo, que llegó a tener 100 personas en el año 1966. Eso terminó de un día para el otro, exactamente el 29 de julio de 1966, cuando la policía de la dictadura de Honganía entró a la Universidad de Buenos Aires. Pero Sadowski tuvo su revancha en el año 83. Él volvió a ser secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Raúl Alfonsín. Y él sabía que la computación seguía siendo el futuro y decidió, entre otras cosas que hizo, crear un Instituto Balseiro de la Computación para formar en Argentina a los mejores científicos en computación de la región. Ese proyecto empezó a funcionar en el año 1986. Se llamaba la SLAY y algún egresado de la SLAY está por acá. Adivinen qué pasó con la SLAY. Bueno, la SLAY cerró porque fue abogada presupuestariamente en el año 1991. Y esta elección es muy importante porque lo que nos dice es que en ese momento no hizo más falta un golpe militar para terminar con el desarrollo del país a partir de la ciencia y la tecnología. Que se podía hacer dentro de un gobierno democrático, en este caso oculto, digamos detrás de un poncho con las ideas neoliberales. Y esa elección es realmente muy importante. En el año 2003, Argentina tenía una industria del software que estaba en una situación calamitosa porque casi todas las empresas se dedicaban a vender servicios a las empresas públicas, privatizadas y a los bancos. Que de un día para el otro, en el año 2001, dejaron a miles de personas en la calle. 12 años después, la industria del software argentina emplea a casi 100.000 personas, el triple de lo que empleaba en el año 2003. Eso es más que toda la industria automotriz argentina. Argentina exporta hoy 5 veces más en software de lo que exportaba en el año 2003. Casi mil millones de dólares de las exportaciones argentinas. Y créanme que estas son de las exportaciones que no bajan porque los precios de los commodities no afectan al desarrollo del software, sino que siguen subiendo. Hacen que hoy en Argentina exportemos más software que carne. Algo que podría sorprender a muchos y que es un logro muy importante. Y la facturación de las empresas de software en el país... ...4.000 millones de dólares. Y esto, como dicen por ahí, no fue magia. No fue la mano invisible del mercado, sino que fue un conjunto de políticas casactivas. Por acá estuvo Pablo Español, que estuvo muy involucrada en eso. En el año 2005 se declaró que el desarrollo del software era una industria. Se decretó que saliera una ley del software que dio incentivos a las industrias que estaban en las cargas patronales. Y a cambio de eso les pidió algo. Que invirtieran en más investigación y desarrollo y que invirtieran más en exportaciones. Y eso fue lo que logró todos estos avances de lo que estamos hablando. En el año 2011 ya la presidencia de Cristina Kirchner se renovó y se mejoró y se perfeccionó esa ley de software y se la extendió hacia el año 2019. Todo eso es lo que permitió este desarrollo que nosotros estamos viendo y que es muy importante que siga. Y déjenme decirles algunas cosas más sobre por qué es tan importante que Argentina tenga su propia industria de software y no utilicemos software extranjero. Primero porque tiene un enorme potencial de creación de riqueza. La computación y el software tienen un enorme potencial de creación y riqueza. Sobre todo cuando viene a partir de la investigación científica. Hace solo 17 años que dos investigadores en una universidad en Estados Unidos se les ocurrió un nuevo algoritmo para buscar mejor las cosas en Internet. Hoy esa empresa, que todos la conocen y todos la usan porque se llama Google, vale 450 mil millones de dólares. Eso es más de 40 veces más que la empresa más valiosa de nuestro país. Ese es un pequeño ejemplo de la riqueza que se puede generar si apostamos a desarrollar localmente todas esas tecnologías. Pero hay un motivo más. La computación y el software nos ayudan a tener mejor educación. Nos ayudan a tener más seguridad. Nos ayudan a tener más ciencia. Porque como decía Celeste hace un rato, para ellos poder mejorar los pronósticos meteorológicos que usan. Usan computadoras, usan modelos que funcionan en esas computadoras. Desde la Fundación Sadowski trabajamos mucho para llevar sus ideas a la práctica. No nos queremos quedar en un ejercicio nostálgico. Pensar en todas las oportunidades que perdimos no tiene que ser un ejercicio nostálgico porque eso ya pasó. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que esos errores que cometimos en el pasado que tuvieron que ver con interrumpir el proceso de desarrollo del país interrumpiendo el progreso científico tecnológico del país no nos vuelvan a pasar nunca más. Muchas gracias.